Estás desorientado y no sabés Qué trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe querés Cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, qué vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale no más Y todo el carnaval gritando pisoteó La mano fraternal que Dios te dio Qué desencuentro Si hasta Dios está lejano Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil En un corzo contramano Un grupito amplio a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir